Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor ¡Jupa, jupa! Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo Que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia ¡Jupa, jupa, jupa! En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir, ya descubrí que era toda una gran fantasía volví Porque entendí, porque entendí que quería las cosas que viven en ti ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡No hay nada más que hablar! ¡Piensa en mí! ¡Adiós! ¿Por qué? ¡Por qué ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Vuelta Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea ¡Jupa, jupa, jupa, jupa! ¡Jupa, jupa, jupa, jupa! Vete, olvida que existo Que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia ¡Jupa, jupa, jupa, jupa! Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Vete, olvida que existo, mi cara, mi casa y pega la vuelta Vete, olvida mis manos, mis labios que no te desea Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios y pega la vuelta Vete